Lo que comenzó como un hobby a los 14 se transformó en una tarea diaria que a sus 19 años Ángel Miguel Alemani pretende monetizar y materializar. Ángel, oriundo de Capiatá, escribe cuentos cortos de terror y suspenso y utiliza el Facebook para difundir sus escritos a través de las páginas Helado Oscuro y Ángel MGL. Su sueño es lanzar un libro con su material. Son creepypastas, son cuentos cortos de terror que se hacen virales en internet muy rápido. Y así empecé en internet nomás y de a poco iba haciéndome notar hasta que este año con el formato de historias de WhatsApp pude llevar mi página hasta los 900.000. El 4 de febrero pude crear Helado Oscuro que es mi actual página y me eliminaron tres meses después. Pero volví a crear la página y está teniendo más éxito que antes. Los cuentos que se basan principalmente en supuestos diálogos de WhatsApp se dividen en capítulos y normalmente cada capítulo tiene en promedio 30.000 me gustas. La historia más larga que contó hasta el momento tiene ocho capítulos. Una de las particularidades de Helado Oscuro, que no es la única página a través de la cual difunde su trabajo, es que la mayoría de los seguidores son mexicanos y argentinos, aunque también hay una buena proporción de paraguayos. ¿Y de dónde sacas material para escribir tus historias? Y la inspiración depende de a veces viendo películas, a veces leyendo, recordando cosas o cosas que de repente nomás me llegan a la cabeza. Y así voy tratando de darle sentido y de ahí salen la mayoría de mis historias. ¿Pero usas cosas de tu vida cotidiana? Sí, por ejemplo, para una historia usé a mi perra Gema. Ahora mismo estoy usando Helado Oscuro para tratar de hacerme una base. Ya tengo un público ganado, por decirlo así, y trato de seguir escribiendo hasta poder lanzar un libro. Aunque ahora esté abriendo un canal de YouTube también para ver cómo me va. En eso también voy a seguir en la temática Misterio Terror. Voy a seguir siendo Helado Oscuro el nombre del canal. Y todavía no empecé, pero ya voy a empezar esta semana. Y la idea es lanzar un libro de verdad, convertirme en un escritor de verdad. Y la idea es lanzar un libro de verdad.